En noveno semestre que son las prácticas, la facultad me abre la posibilidad y el espacio de vincularme y pues realizarlas. Te permite llenarte de herramientas que en tu día a día laboral empiezas a valorar como tal. Te das cuenta de lo importante que es cada materia, cada contenido y toda la información y las herramientas que te brinda la facultad para que uno pueda, digamos, desarrollar de una manera correcta, digámoslo así, lo que uno esté ejerciendo en el mundo laboral como tal. Creo que haber hecho parte de la comunidad externadista tanto como estudiante y como funcionario fue una gratísima experiencia. Creo que me hizo crecer profesionalmente y personalmente en muchos sentidos. Ahora, gracias a la facultad, gracias al apoyo de todos los profesores de la decana, ahora trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, trabajo con la Oficina de Comunicaciones y siempre, siempre llevando muy en alto el nombre del externado porque he sentido que el estudio y todo lo que nos han enseñado lo hemos podido aplicar obviamente pensando en el respeto o teniendo las bases como el respeto, el libre pensamiento y el estar abierto a todas las opiniones. Es una gran experiencia, ha sido una gran experiencia y espero que muchas personas puedan venir a esta casa de estudios, trabajar, estudiar y crecer profesional y personalmente. Actualmente estoy haciendo la práctica en la facultad, más específicamente en el laboratorio de medios, apoyando la creación de todo el contenido audiovisual que se genera a lo largo del semestre. He tenido la oportunidad de apoyar en la implementación del nuevo medio de la facultad, que es Conexión Externado, que ha ido evolucionando poco a poco y que de la mano del equipo de laboratorio junto con Conexión, lo cual como que nos deja una experiencia muy grata a los practicantes ya que no solo estamos digamos en la parte audiovisual o en la parte tal vez como organizacional en cuanto a la facultad, sino también escribiendo, generando contenido, haciendo preguntas, haciendo investigación. Esta práctica acá en la facultad da mucho pues a los estudiantes, es muy importante y tal vez yo creo que es una muy buena oportunidad para que los estudiantes sigan haciéndola acá, ya que pues a uno lo deja como muy preparado y muy completo para ya entrar al campo profesional que elijan. Estoy culminando mis prácticas acá en la facultad de comunicación directamente con Conexión Externado, que es el nuevo medio oficial de la facultad. Ha sido un proceso muy interesante porque me ha tocado trabajar áreas que durante mi carrera no convertí en mi fuerte, como que no me enfoque en eso. Eso siento que me ha ayudado mucho en mi formación académica para convertirme en una periodista convergente. Además ha sido muy agradable porque mi ambiente laboral digamos que ya lo conocía pues porque son las mismas personas que vi durante toda mi carrera. La facultad funciona de una manera muy bonita, ya que hace eventos que son para estudiantes y de estudiantes. He disfrutado mucho mis prácticas acá en la facultad, he disfrutado ser parte de Conexión Externado y me siento muy feliz. Conexión Externado